¡Verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! Gullit, Joseph Ilicic, están buscando penetrar. Se emplea a fondo en el costado. Y va para adelante. Busca su delantero. Y ahora tiene Song Hyun-min. Roberto Carlos. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. La mete por ahí. La tiene y se abre un espacio. Allá va la bola. Gullit, la saca de ahí. Lo han cazado, estilo libre. Si con esta no entiende, ya lo pensará en la regadera. Gracias. 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 En una de esas, sorprenden y le pegan directo. Rechazado totalmente. Puso a prueba el portero. Le dio que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Messi. La defensa tiene que replegarse. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Pase cruzado de Ronaldo. ¡Ese balón se fue! No pudieron hacer mucho con eso al final. Balón desperdiciado. Que alguien le dice que hay que tirársela a un compañero. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Brandt. Messi. Busca colarla. Neymar. La alternativa ahora pasa para ellos. La domina Josip Ilicic. Gulit. La juega hacia la derecha. Y le pega portería. ¡Bien! 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 ¡Una atajada sobresaliente! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! ¡Bien! 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 ¡Será de Mano! ¡Bien! ¡Inter! Le está poniendo las cosas muy difíciles al rival. ¡Qué bien defendieron! ¡Dio el peligro! ¡Y lo terminó sacando! ¡Bien! 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 Suena el silbatoso! Es momento del medio tiempo. En pocas palabras ha sido un choque extraordinario al que solamente le falta el gol. Gracias. 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 Es muy difícil vencer a un portero que está bien colocado y con defensas atentos para interceptar la pelota. Este muchacho se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Buena jugada por la banda izquierda. A ver si logran capitalizarla. ¡Qué habilidad! ¿Este muchacho de dónde salió? Muestra piernas, pero al final daba de éxito. Esta es la oportunidad para Neymar. La mete por ahí. Fue de lugar de ahí. La ha recuperado. Ahí viene. Se emplea a fondo en el costado. Y la ganan de vuelta. Neymar. Son Hyung-min. Sale como bólido por el lado izquierdo. Vaya vuelo, ya la tiene un robo. Rijkaard. Vendí. Este es la vuelta. Y va para adelante. Cristiano Ronaldo. Comienzan a construir con Messi. El centro salió desviado por el defensa. Eso es la que decida. ¡Viva! 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 La pelota llega. Va al flanco del adversario. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Ni modo! Agarrado en fuera de lugar. ¡Viva! ¡Vamos! Un cambio doble, de hecho. Este podría ser un sonoro golpe en la mesa. Ronaldo. Nakata. Aprovechenles. Y cuidado porque los... ¡Impactó el balón! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! A tan solo minutos para que termine el partido. ¡Qué golazo nos regaló! Parecía que le pegaba mal, pero la levantó como los mismísimos dioses. ¡Hermoso gol! ¡Ventaja de 1 a 0! Estamos en el momento en donde el entrenador tiene que tomar determinaciones. Seguir con los once adentro o voltar al altillo e involucrarlo. ¡Atención que ya le pegó! ¡Lo consiguió! ¡Gol, gol, gol! Cada vez lo hacen más y mejor. Eso fue majestuoso. Un toque realmente educado por el... ¡Visporo de aquí! ¡Qué cabezoso este árbol! ¡Cabezoso en fin! ¡Ay, parece que alguien podría abandonar la cancha! Parece que solo se trata de un calambre. Espero que no sea nada serio. Sigue a pesar de las molestias. La recuperó otra vez. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Intenta filtrar. ¡Enhorita oportunidad! ¡Flipe de donde ahí! ¡Lo metieron! ¡Sube la bola al marcador! ¡La diferencia es de una sola notación! Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hició en el rompimiento con extrema rapidez y determinación. ¡Oh! 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 ¡Increíble! Superó la defensa con limpieza. La definición perfecta. Ya no hay diferencia entre los equipos. Están empatados. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento. Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Busca colarla. Despeje larguísimo del portero. Rijkaard. La mete por ahí. Cuidado que pan fuera. ¡Oportuna de bola! ¿Será que esa fue la buena? Igual tiene una oportunidad para definirla. Se emplea a fondo en el costado. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate. Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. Se metió en camisa de once varas y se marcó el tiro libre. Ahora es un buen momento para marcar un gol. ¡Vaya forma de atacar la pelota de esta copa! ¿Para cuánto? Pulit. No queda mucho tiempo. Rijkaard. ¡Nemar! ¡Atención, todo disparo! Es el gol! ¡No queda mucho respuesta muy caro! Roberto Carlos. ¡Pelota al cuenta, que bien lo dio! ¡Recibe el pase en el área! Ahí está el pitoso final Terminaron empatados Ningún equipo logró ese importante gol que da la victoria Quizás porque faltó acierto en la finalización Conforme avanzaba el partido se veía venir un empate clarito En general creo que nadie se quejará demasiado Amigos